Quiero decirle, señor presidente, muchísimas gracias por cumplir su palabra, porque como nosotros, la mayoría de los colombianos están sin vivienda propia, comiendo con un mínimo y pagando arriendo. Analicen la situación de la mayoría de los colombianos. La señora Esperanza Ramírez fue una de las 120 felices propietarias de vivienda gratis en Bello. Ella, al igual que otros hogares afectados por la ola invernal, no pudieron ocultar su emoción por tener las llaves de una vivienda nueva y segura. El día que sucedió lo que sucedió, le pegué un grito y le dije, señor presidente, no se olvide de nosotros. Y lo prometido es deuda. Y hoy me lo cumplí de eso. Gracias. La vida nos va a cambiar totalmente, ya que en ese momento no tenemos casa propia. Ahora estoy feliz, no me cambio por nadie. La verdad que es algo que uno no las cree todavía. Una felicidad muy grande. Para mí era imposible llegar a alcanzar tanta dicha, pues que nunca lo creen. El acompañamiento social que se les da a los beneficiarios de vivienda gratis es integral. Y los conjuntos residenciales, como el de Montes Claro, cuentan con un hogar para primera infancia, un colegio, amplias zonas verdes y parques. Hoy es un día de mucha felicidad ver lo que sufre la gente sin tener una vivienda, los malos momentos que pasan. Y que hoy en vez de cambiar su vida y que uno tenga parte en esa historia, es lo más satisfactorio que uno puede tener como funcionario público. El Ministerio de Vivienda periódicamente entregará más viviendas hasta que a finales de año se complete en este proyecto 1.008 soluciones para familias vulnerables. Estamos demostrando que eso se puede cumplir. Ojalá pudiéramos darle a todas las familias que fueron damnificadas este tipo de reparación. En la jornada de Bello, el ministro de Vivienda y el presidente de la República recordaron que el Ministerio de Vivienda posee una fórmula estratégica. Vivienda más agua igual a vivienda digna. Y como muestra de la articulación de estas dos políticas nacionales, se firmaron los proyectos para el acueducto urbano de Cisneros por valor de 2.877 millones de pesos y el Plan Maestro de Acueducto en San Juan de Urabá con una inversión de 8.266 millones de pesos. Los alcaldes de La Ceja, Campamento, Ituango, Argelia, Cáceres, Jericó, Andes e Hispania recibieron la viabilización de otros proyectos que suman 13.833 millones de pesos y que mejorarán los servicios de acueducto y alcantarillado en sus poblaciones. Para finalizar, Empresas Públicas de Medellín recibió la certificación que los acredita para viabilizar proyectos en esta materia.